El problema es cuando pasan cerca de ti la bomba, como te queda. El problema es cuando pasan cerca de ti la bomba, como te queda. El problema es cuando pasan cerca de ti la bomba, como te queda. El problema es cuando pasan cerca de ti la bomba, como te queda. El problema es cuando pasan cerca de ti la bomba, como te queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! Es una larga! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien, vamos entrando en calor, finalmente ya Asturias, muy querido entre toda la afición aquí y va a hacer un tanteo, un tanteo, ¡bienvenido, fan! ¡Un aplauso! ¡Un tanteo! ¡Un aplauso! Vean el reel encima ya como suena. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ...poco a poco las diferencias entre seco y mojado, que es lo complicado. Digamos que este coche fue un poco la última, el último es... ...lojó... ...el Space Cars, justo cuando entró la crisis de Pretoria. Entonces es un coche todavía con mucho power. Ya está haciendo una larga. Está haciendo una larga. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hay power ahí! ¡Limpia, limpia, limpia! Esas franjas blancas siempre han dado ese estilo fuerte de guerra. ¡Sí, señor! ¡Ahí va! Un polo muscle car de aquellos tiempos donde la potencia era lo que primaba. Lo que pasa es que por aquí no van a pasar. ¿Por? Porque está seco. ...que no... No, normalmente se ve bien. No. ¡Ahí va! ¡Aquí está volé conmigo! No. Gracias por ver el video.